En este momento nos encontramos en la filmación de la grabación del videoclip del grupo Coaucla 2000. Aquí se los presentamos. El tema se llama ¿Dónde estarás, cariño mío? Y otra vez, Coaucla 2000. Son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y el silencio por amigo. Mientras el viento va llamando en el cristal, te espero aquí, vuelve conmigo. En nuestra historia hay algo que no marcha bien, no es la primera discusión de nuestra vida. Pero aquí espero a que regrese nuestro tren, tan pronto ve la tardidad. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano, ambiente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve, espera el sol de primavera, mi amor, te espera. Y mientras tanto, ¿dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias, dime dónde. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano, ambiente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve, espera el sol de primavera, mi amor, te espera. Y te prometo que esta vez no habrá mujer, para borrar tus propias huellas en mi almohada. Busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna es nada. Busco la luna, voy a tomar más rien,ery a eso, y aqu Stephliaciria, mamaaryo. Cuando los días seré, ¿qué haces? And condinco la luna, the top atras, cariño mío. La luna es otra vez más, que casa interests, cariño mío. Part如何 se debe dar.